En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, para por nuestros pecados, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacia el año mil antes de Cristo, reina David. Es el punto más alto en la historia del Antiguo Testamento. David es algo así como la referencia, es la expresión más pura, más visible, más notable del reino de Dios. Cuando Jesús empieza a predicar, y habla de que el reino de Dios está cerca, lo que había en la cabeza de la gente, en aquella época, era una remembranza del tiempo de David. Porque David sí logró aquello de la seguridad, la prosperidad, y la fecundidad. Los enemigos, a raya, porque él ha puesto paz en tus fronteras. La prosperidad en casa, porque él te sacia con flor de harina. La fecundidad asegurada, porque ha dicho por boca del profeta, nunca se apartará el bastón de mando de Judá. Reino de Dios significa lo que Dios hizo cuando reinaba David. Ese es el primer sentido, eso es lo primero que está en la cabeza de ellos, cuando Jesús predica. Y por eso, si vamos a representar el Antiguo Testamento por medio de una curva, podemos decir que el punto más alto en esa curva es, sin duda, David. Pero tenemos que hablar de dos momentos, uno anterior a David y otro posterior a David. Antes de David, pues está Saúl, que es la época de Samuel. Y Samuel es el profeta que inaugura la monarquía, porque a él le tocó elegir a Saúl. Pero Samuel es también el profeta que cierra el tiempo de los jueces. Y esa época de los jueces es importante, porque la época de los jueces es como un electrocardiograma, eso sube y baja continuamente. El pueblo, cuando experimenta bienestar y cuando se siente muy seguro, se aparta de Dios, cae en la infidelidad. Entonces, les va mal, les va muy mal. Los pueblos vecinos los atacan y los humillan, y entonces el pueblo clama al Señor y el Señor le da otro líder. Esos líderes que llegan, así como providencialmente, son los que ese libro llama los jueces. Se les llama jueces porque traen la justicia de Dios, porque a través de ellos Dios hace su justicia. Y esa imagen de los jueces es importante que la tengamos, así como de telón de fondo, porque está mostrando la manera como el pueblo obra. Cuando se sienten bien, cuando se sienten seguros, entonces se apartan de Dios, creen que no necesitan a Dios. Y cuando caen, por el contrario, en un tiempo malo, y cuando se sienten muy necesitados, entonces claman al Señor. Bueno, con esa anotación del Libro de los Jueces, volvamos a David, nuevamente digo, hacia el año 1000 antes de Cristo. Después de David viene Salomón, y después de Salomón su hijo Roboam, el cual es un bueno para nada, es un muchachito caprichoso, que sólo piensa en su vida regalada, es lo que en algunos países llamamos un hijo de papi. Es decir, él no sabe sino disfrutar la vida, pasarla bien, y no tiene aprecio ni respeto, sino por sus amigos, los de su generación. Roboam comete errores desde el primer momento de su reinado, y entre esos errores está que la gente venía ya muy agotada por los impuestos continuos de Salomón. Salomón no solamente construyó el templo, sino que Salomón, pues construyó cantidad de palacios, y tenía una gran servidumbre. Acuérdate del episodio ese de la reina de Saba. Él tenía unos gastos de funcionamiento muy altos, y todo eso venía de los impuestos de la gente. Entonces la gente estaba saturada, y estaba al borde, estaba asfixiada con tanto impuesto. Apenas subió Roboam al trono, especialmente los del norte, vinieron donde Roboam y le dijeron, mira, alivia un poco esto, porque no se puede así. Y Roboam dijo, bueno, voy a ver qué hago, y como únicamente respetaba y escuchaba a los de su generación y a los de su estilo de vida, pues le dijeron, este pésimo consejo, sus amigotes, le dijeron, bueno, pues, si tú ahora te muestras débil, nunca vas a gobernar, haz una demostración de fuerza. Y entonces a Roboam se le ocurre la pésima idea de salir con esa historia a los que estaban pidiendo un respiro. Y les dice él, bueno, ¿recordáis cómo era la situación con mi padre? Bueno, déjame decirte que mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. O sea, fíjate lo que viene encima. Los otros, obviamente, se revelan, surge un líder que se llama Jeroboam, y así se consuma la división dentro del pueblo de Dios, división entre el reino del norte, que se llamará Israel, y el reino del sur, que se llama Judá. El reino del norte cada vez se aparta más. Ya en vida de Jeroboam, el reino del norte se divide religiosamente del reino del sur, porque Jeroboam no podía tolerar que la gente fuera a ofrecer sacrificios a Jerusalén, entre otras cosas, porque dejarían sus ofrendas y su dinero allá. O sea, que eso no puede ser. Entonces, él se inventó se inventó un lugar de culto ahí en Samaría, probablemente en el monte Garisim. Se inventó, ese fue un invento suyo, y él mismo se inventó un sacerdocio sin ningún linaje y sin ninguna disposición de Dios, sino como únicamente como solución burocrática. Y de esa manera se corrompió completamente la fe del reino del norte, el reino de Israel. Alcanzó a sobrevivir un tiempo, pero en el siglo octavo, año setecientos y pico, a mediados del siglo octavo antes de Cristo, cae el reino del norte. Cae el reino del norte porque es invadido del pueblo que estaba más al norte, que es Asiria, la cual recibe varios nombres. Se llama a veces Siria, Asiria, Asur. La capital era Nínive. Entonces, el reino del norte recibe el impacto, recibe el golpe de los que estaban todavía más al norte, es decir, los Asirios, y los Asirios se los llevan, se los llevan deportados. Los Asirios fueron supremamente poderosos, muy, muy poderosos. En un momento dado, yo escuché una interesante conferencia sobre esto, en un momento dado, la mejor biblioteca del mundo estaba en Nínive. Era una tremenda ciudad, era una capital importantísima. Después, pues todo eso cayó. Sabemos que la historia del Medio Oriente es así, una historia convulsa y violenta y llena de acciones que borran todo un pasado. Entonces, los Asirios se adueñaron de todo lo que era Samaría, es decir, lo que era ese reino del norte, el reino de Israel, y muy rápidamente tomaron medidas. Las medidas que tomaron fueron muy distintas de lo que sucedió en Egipto. Acuérdate que dijimos que los egipcios eran comparativamente benignos con sus con sus israelitas. Los Asirios, no, los Asirios eran brutales, hacían matanzas de miles y miles de personas, sometían a esclavitud y no estaban pidiendo muchos permisos. Faraón, acuérdate que quiso utilizar un método pues, brutal, pero, pero mucho menos cruel que otros. El método de Faraón era matar a los bebés varones, de manera que una generación de niñas israelitas no tuvieran otra posibilidad sino juntarse con los egipcios. Esa fue la estrategia del Faraón. Los Asirios eran mucho más brutales, simplemente mataban a los hombres y tomaban a las mujeres y a violarse dijo y ya estás embarazada y ya te quedaste y ya se acabó y punto. Es decir, eran mucho más directos y mucho más crueles y brutales. De modo que lo más posible es afirmar, lo que parece más probable es afirmar que esas 10 tribus del norte sencillamente desaparecieron. De vez en cuando sigue surgiendo mitología con respecto a esas tribus del norte que dónde estarán las tribus del norte y que si se podrán recuperar las tribus de Israel y de vez en cuando sale algún charlatán diciendo que pertenece a una de esas 10 tribus perdidas que se supone que tendrían que haber divagado a través de los siglos por tierras de Irán y por tierras de Irak y Siria y todo eso. Pero eso no pasa de ser realmente historias fantásticas que tienen la misma credibilidad que las historias de extraterrestres. De hecho, las mismas revistas que publican cosas de extraterrestres cada ciertos años sacan alguna historia sobre las tribus perdidas de Israel. Pues no están tan perdidas, simplemente fueron asesinados y las mujeres violadas y los niños vendidos como esclavos y se acabó porque esa era la metodología de los asirios. Ellos resolvían las cosas de esa manera. Matamos, que hay que matar 10, 12 mil personas, pues se matan, se deshuellan y se procede muy pronto a repartir como esclavas, como sirvientas o como prostitutas de oficio a las mujeres israelitas y se acabó el tema. No, no es más, no hay más que hacer. O sea, que no quedó rastro del reino de Israel. Esto sucedió en el siglo octavo. El reino de Judá, o sea, la parte del sur tampoco quedó mucho mejor. El reino de Judá, sin embargo, tenía, pues el templo y tenía el culto y por consiguiente tenía un recuerdo más fresco de la alianza. Además, el reino del sur tuvo ciertos reyes, todos ellos descendientes de David, por supuesto, tuvo ciertos reyes que eran un poco más respetuosos, un poco más temerosos de Dios. La mayoría de los reyes de Israel no sirvieron absolutamente para nada y fueron totalmente infieles. La mayoría de los reyes de Judá tampoco fueron mejores, pero hubo unos cuantos que sí y entre esos hay que contar, por ejemplo, a Josías y hay que contar a Ezequías. Sí tuvieron un par de reyes más o menos buenos, más o menos respetuosos de Dios y en reinado de uno de esos piadosos apareció, por ejemplo, el rollo de la ley que se llama el Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir la segunda ley. Esa escena es impresionante cuando encuentran el Deuteronomio y dicen pues Dios tiene que estar muy disgustado con nosotros porque nosotros no hemos seguido sus mandatos. O sea, quedaba algo de temor de Dios en el Reino del Sur y estaban además los sacrificios y estaba el Templo. O sea, que se seguía de algún modo se seguía un poco mejor las cláusulas de la Alianza. Pero las amenazas estaban, estaban continuamente y entre esas amenazas pues finalmente vino un golpe salvaje que fue el golpe dado por Nabucodonosor. Esto estamos hablando de principios la primera mitad del siglo VI antes de Cristo. Llega el general Nabucodonosor y al principio lo que a él le interesa es simplemente adueñarse de las riquezas de ese pueblo exótico que eran los judíos. Entonces, él llega a Jerusalén y haciendo caso omiso de los lamentos las súplicas el llanto de los sacerdotes que ahí sí parece que trataron de convertirse entonces pues él pisotea todo lo que es el templo entra con sus caballos se burla de todas las prohibiciones y los reglamentos que podía tener el culto de los judíos y arrasa con todo lo que encontró de valor en particular con los vasos sagrados él se lleva toda esa riqueza le interesaban mucho las placas de plata y de oro que tenían los judíos ¿por qué esa codicia? bueno porque la codicia es muy propia del corazón humano pero además porque los caldeos en esa época estaban embelleciendo y enriqueciendo su capital que era Babilonia entonces en una primera invasión Nabucodonosor lo que hace es pisotear toda la dignidad de los judíos y saquear el templo saquear la ciudad se lleva tal vez unos cuantos prisioneros pero no mucho más en una segunda incursión ya Nabucodonosor tomó una decisión o sigue unas órdenes más estrictas y es ahí donde se produce el destierro a Babilonia es ahí donde desaparece el último de los reyes descendientes de David el cual fue torturado moral y físicamente de una manera espantosa le mataron los hijos delante de sus ojos para que él viera que no le iba a quedar descendencia y después de haberle asesinado cruelmente los hijos entonces le sacaron los ojos para que no viera nada más para que su última su último recuerdo su última imagen fuera la muerte de sus propios hijos ese es el mundo cruel en el que en el que se desenvuelve esta historia entonces se llevan al rey se lo llevan al destierro junto con unos cuantos miles de los cuales muchos mueren por el camino porque no se los llevan en buses de turismo se los llevan a pie y el que muere muere el que se enferma o el que no puede caminar pues se le mata o se muere por el camino y finalmente se los llevan hacia Babilonia esto ya había sido anunciado por los profetas especialmente por Jeremías recordemos ese clamor del profeta Jeremías cuando decía ustedes no crean que porque tienen templo ya lo tienen todo dejen de estar diciendo el templo del señor el templo del señor el templo del señor no se fíen no se fíen de eso entonces Jeremías empieza a predicar conversión pero muy pronto su predicación pasa a otro tono que fue el que lo hizo especialmente odioso ante sus compatriotas Jeremías verdadero amigo de Dios verdadero íntimo del corazón y del plan de Dios se da cuenta que el pueblo necesita una purificación se da cuenta que esa incredulidad y que ese jueguito que ellos traían desde el tiempo de los jueces te acuerdas que mencionamos los jueces el jueguito cual es el jueguito es que Dios en realidad no es serio es decir pues si yo me porto mal pues me va mal por un rato pero luego me corrijo y me va bien y si luego me descuido y me va mal pues vuelvo y le digo a Dios es decir es el jueguito como se dice en algunas partes de mi patria el que peca y reza empata entonces pues si si me porto mal pues luego le pido ayuda a Dios si Dios me ayuda y me corrijo y ahí estamos en ese jueguito como la persona que repite sus mismos pecados y diciendo bueno pero al fin y al cabo Dios es misericordioso al fin y al cabo pues Dios como quien dice oficio mío es pecar y oficio de Dios perdonarme así que ahí estamos uno para el otro ese jueguito no va a ninguna parte y Jeremia se da cuenta que el pueblo tiene que salir de ese jueguito y tiene que salir de esa falsa seguridad y tiene que salir de su hipocresía porque ya había habido profetas que de una manera muy clara y muy robusta habían denunciado las injusticias y resulta que no resulta que esta gente creía que todo se arreglaba con sacrificios es decir yo puedo pecar bastante y luego ofrezco un sacrificio un sacrificio bien caro es decir la lógica pagana de la transacción de la que hablábamos en otra de estas reflexiones la lógica de la transacción es decir que si yo he cometido una gran ofensa pues ofrezco un gran sacrificio y ya se acabó entonces ¿cuál es el problema? mi pecado fue grande pero ¿cuánto vale una vaca? y yo le ofrezco una vaca entera a Dios pues Dios tiene que perdonarme porque hágame el favor una vaca una vaca con toda su grasa quemándose ahí delante de Dios entonces ahí es donde Dios tiene que hablar por boca de los profetas y dice palabras como estas cuando ustedes ofrecen sus sacrificios yo aparto mi nariz detesto sus sacrificios no quiero más grasa de carneros no quiero sacrificios el profeta Isaías ya siglos atrás había dicho el país tiene que llenarse es del conocimiento del Señor lo que importa es que la gente conozca a Dios dejen de estar creyendo que a base de cebo y de grasa entre otras cosas hay que preguntarse por qué les interesaba tanto la grasa pues porque resulta que las condiciones del desierto son sumamente duras entonces la grasa no solamente es la parte que tiene más sabor sino que es la parte que en cierto sentido viene a dar un poco más de resistencia en un régimen alimenticio tan supremamente magro entonces contrario a lo que sucede ahora nuestra alimentación es infinitamente más rica que la que tenía esa gente en ese tiempo de manera que si nosotros con esta abundancia en cantidad y con esta calidad de alimentación que tenemos nos ponemos a comer mucha grasa pues entonces eso tiene consecuencias que muy pronto se ven así que la situación nuestra en términos nutricionales es muy distinta pero ellos valoraban muchísimo la grasa por eso dice el salmo 63 el de la liturgia de las horas 62 el de oh Dios tú eres mi Dios por ti madrugo dice me saciaré como de enjundia y de manteca la enjundia uno la puede entender pero la manteca no es una cosa que sea tan atractiva para nosotros para ellos si porque la parte de la enjundia y la parte de la manteca esa es una parte que es muy muy apetecida repito no solo da sabor sino que también sostiene fíjense como uno tiene que ir conociendo estas cosas para apreciar lo que dice la Biblia como de enjundia y de manteca tiene uno que saciarse en cambio la traducción que se suele utilizar en Hispanoamérica no es enjundia y manteca sino dice de manjares exquisitos tratando de que uno entienda porque esta gente cuando decían jundia y manteca se estaba refiriendo a algo que para ellos era delicioso la mayor parte de nosotros no encontramos el pocotón de manteca no lo encontramos así como muy apetecible sin embargo si te vas para Siberia encontrarás que en el norte de Rusia y de todas estas naciones si se come muchísima manteca entonces hay gente que come casi pura la manteca porque el régimen de extremo frío cambia el metabolismo y requiere eso pero salgamos de la nutrición y del metabolismo y regresemos al destierro entonces que viene a suceder que un hombre lleno de luz de Dios que se llamaba Jeremías se da cuenta el jueguito el jueguito ese que viene desde el tiempo de los jueces ese jueguito tiene que acabarse ese jueguito se va a terminar eso de que yo peco mucho pero luego ofrezco un toro y si pequé más pues dos toros y si no pues cinco toros y de que le sirve a Dios eso comeré yo carne de toros beberé sangre de cabritos acaso yo me alimento de eso no lo que Dios quiere es otra cosa y esto ya viene en la tradición profética acuérdate que Samuel dice más vale obedecer que sacrificar Isaías dice mejor el conocimiento de Dios que los sacrificios y luego el otro que me parece que es Amós dice quiero misericordia más que sacrificios o sea que hay toda una tradición profética que relativiza el sacrificio como tal no porque esté mal la liturgia sino lo que está mal es lo que dijo Isaías este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí lo que le interesa a Dios es el corazón y aquellos judíos del tiempo de Jeremías siglo VI antes de Cristo no daban el corazón es decir yo sigo llevando mi puerca vida pero al mismo tiempo ofrezco toros y ofrezco cabritos y ofrezco carneros y caro eso me salió caro ese sacrificio imagínese todo lo que vale un toro eso es un poco es un sacrificio bien caro pero a pesar de que yo me moriría de ganas de comerme un poco de esa enjundia y manteca pues ahí dejo que se queme todo en honor de Yahvé y ya con eso Yahvé tiene que quedar contento la lucidez de Jeremías especialmente también podemos recordar a Ezequiel llega a dos conclusiones primera conclusión este pueblo necesita pasar por una experiencia de verdadera purificación y segunda conclusión en contraste con lo que le sucedió a los israelitas nosotros judíos no nos vamos a extinguir entonces si Dios va a hacer una limpieza profunda de su pueblo pero no lo va a extinguir entonces que va a quedar va a quedar un germen esa es la expresión que utiliza esa es la expresión que utiliza Isaías un germen pero la expresión más famosa o la más conocida es la de Sofonías un pequeño resto el pequeño resto el germen y ese germen dice el profeta será semilla santa los va a limpiar y si de cien quedan diez los va a volver a limpiar pero al final quedará un germen y ese germen será semilla santa entonces aquí viene el tema de nuestro retiro nosotros estamos con la fe y estamos con la pobreza y aquí vemos a un Dios que empobrece a su pueblo lo diezma que es diezmar diezmar es reducir a la décima parte lo diezma un pueblo diezmado Dios diezma a su pueblo como vosotros no pagabais el diezmo entonces yo os voy a diezmar entonces el diezmo me lo cobro yo como vosotros no dejabais descansar la tierra como está pedido en el levítico entonces yo voy a hacer que la tierra tenga sus sábados yo voy a hacer que la tierra descanse como vosotros sois una plaga una plaga que azota a la tierra yo voy a hacer que la tierra descanse entonces voy a quitar la mayor parte del pueblo voy a dejar apenas un pequeño resto entonces que es el pequeño resto es el fruto de la purificación es el resultado de la purificación la primera vez que fui invitado para una predicación en esta tierra que quiero tanto la primera vez que vine aquí a España para predicación que fue con una comunidad religiosa sucedió que en esa casa de retiros donde estábamos con estas hermanas estaba hospedado también otro retiro predicado también por otro dominico pero ese otro dominico español sin que yo pusiera el tema él se refirió a la dificultad para lograr nuevas vocaciones y entonces él dijo parece que Dios nos está purificando parece que a través de esa disminución numérica parece que a través de esa incertidumbre parece que a través de esta humillación por la que va pasando la iglesia porque como he leído ya varios articulistas españoles en la Europa de hoy nada resulta tan barato y para algunos tan divertido como burlarse de la iglesia no se atreven a burlarse de otras religiones sobre todo los musulmanes les tienen miedo pero burlarse del cristianismo y burlarse de la iglesia católica eso sí eso es frecuente es barato y vende entonces me decía este padre el Señor nos está purificando como en tiempos del destierro puede ser una mirada interesante en los últimos 40 años el número de religiosos ha disminuido por más de un 30% en el mundo hace unos 40 años había alrededor de un millón de religiosas entre vida contemplativa y vida activa números redondos un millón 40 años después cuando la población del mundo pues cuanto ha crecido casi hasta duplicarse se duplica la población del mundo y la población de religiosas disminuye estamos hablando de cerca de 700 mil religiosas en todo el mundo así que yo creo que esta reflexión sobre el destierro y sobre una iglesia diezmada tiene particular actualidad yo creo que en las actuales circunstancias parece que tenemos que aprender a vivir como minoría y es una cosa que es una cosa que cuesta mucho trabajo porque muchas veces en nuestros países pues la voz de la iglesia era la voz respetada por excelencia y resulta que ahora es muy barato burlarse de la iglesia la opinión del sacerdote por ejemplo en muchas poblaciones eso era así en mi país y supongo que también aquí en muchas poblaciones la voz del sacerdote realmente se tomaba como voz de Dios era algo supremamente respetado eso ha cambiado dramáticamente entonces pues hay dos lecturas para un mundo anticristiano y para un mundo neopagano la interpretación que hay que darle a eso es pues entró en su declive la iglesia y se va a acabar ¿no? esa es la interpretación que ellos tienen vamos a cerrar ese paréntesis como recordábamos en otra predicación esa es la idea que tiene la mentalidad neopagana nosotros éramos paganos y llegaron estos tales misioneros cristianos y vinieron aquí imponer otra cosa pero después de un largo 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 tiempo pues ya podemos cerrar ese paréntesis y que viva el paganismo y se acabó un poco en esa línea va por supuesto esta ideología o pensamiento o filosofía de la nueva era entonces esa es una manera de leer las cosas se acabó el cristianismo cerramos el paréntesis y la fe queda únicamente recluida en el museo en las sacristías y en la obstinación de unos locos que dicen seguir creyendo según la expresión de Nietzsche el filósofo anticristiano por excelencia de estos últimos tiempos cuenta Nietzsche en una de sus obras que quizás esa si habló Zaratustra cuenta que iban unos así por un bosque y se encontraron a un viejito ese viejito era un ermitaño dedicado a Dios y entonces dicen estos y ahora que hacemos este no se ha enterado de que Dios ya se murió y este sigue todavía en sus oraciones y en sus cultos y en sus ayunos y sus cosas y Dios ya se murió y hay muchas personas que miran con esa arrogancia y con ese desprecio por ejemplo la vida monástica que hace ese poco gente ahí encerrada que cosa ridícula que cosa hipócrita la iglesia no se han enterado que Dios ya se murió esa es la idea que tienen muchos así que posiblemente estamos viviendo y no ha llegado todavía lo peor estamos viviendo un tiempo muy parecido a este del pequeño resto un tiempo de purificación un tiempo de descalificaciones y de humillaciones un tiempo duro con motivo de la beatificación de un sacerdote colombiano en el año 2000 tuve ocasión de estar en Roma y una de las cosas que viví en Roma en ese año 2000 fue una ceremonia en la catedral de San Juan de Letrán una ceremonia promovida y organizada por la comunidad de San Egidio era una especie de vigilia para recordar a los mártires del siglo XX mártires cristianos del siglo XX y de lo primero que nos dijeron en esa ceremonia es en el siglo XX han muerto más personas por la fe cristiana que en todos los otros siglos juntos a veces cree uno que la época de las persecuciones pues se quedó por allá para el tiempo de los romanos y para el tiempo del coliseo y esas cosas no la gente sigue muriendo por su fe el número de mártires no declina las injusticias se repiten de modo que quizás estamos llegando a esa época esa época de pequeño resto y formar para el pequeño resto formar para ser minoría pero no una minoría acomplejada no una minoría de gueto no una minoría de fundamentalismo sino una minoría de semilla y una minoría de fermento ese es el gran reto para la Europa de hoy el gran reto es ese formar a la gente y mentalizarnos primero nosotros por ejemplo los chicos de primera comunión o de confirmación no se les puede formar simplemente para que ellos tengan unos conocimientos de la fe es que en otras épocas que quizás fueron nuestras épocas para los que ya somos un poquito mayores en nuestras épocas pues se supone que el medio el medio social la atmósfera que se respiraba era esencialmente cristiana y queda mucho de eso estoy viendo que por ejemplo aquí en Zamora pues ahí hay toda una expresión de la fe en este periódico local la opinión lo primero que me llamó la atención el día que llegué primera página hablando del corpus Christi evidentemente pues hay muchos lugares donde la fe se vive de un modo así en Latinoamérica o Hispanoamérica que dicen otros hay muchísimos lugares donde los eventos religiosos son los eventos más concurridos los más multitudinarios uno va por ejemplo a Paraguay y nadie no hay persona ni movimiento ni encuentro ni concierto que reúna tanta gente como la reúne la Virgen Inmaculada tiene un santuario que se llama Decaacupé una palabra que supongo que viene del guaraní la Virgen de Caacupé y resulta que las peregrinaciones para la Virgen de Caacupé son un fenómeno absolutamente desbordante una cosa impresionante estamos hablando de millones de personas en un país que creo que todo el país no tiene 10 millones y van millones a ver a la Virgen y a visitar a la Virgen o sea que eso existe y ahora en la Jornada Mundial de la Juventud esperamos que sean muchos millones algunos hablan que se espera más de 3 millones de personas para la Jornada Mundial de la Juventud dentro de poco en julio y con este Papa que tiene ese don mediático tan extraordinario y esa manera de ser tan cautivante pues ese se convierte en un aliciente adicional Benedicto que era mucho más tímido sin embargo fíjate cuánta gente lograba reunir pues esperamos que el Papa Francisco y tratándose de una jornada en Brasil pues estamos hablando de que probablemente más de 3 millones esperan para la Jornada Mundial de la Juventud o sea que hay hay momentos ¿no? hay momentos el Señor de los milagros en Perú esa es una cosa absolutamente impresionante desbordante eso eso no tiene paralelo no hay nadie en Perú que pueda hacer lo que hace el Señor de los milagros eso no se parece a nada o sea que si hay expresiones de fe no tenemos que ser tampoco desesperados pero tenemos que ser conscientes de que esas efervescencias siendo tan consoladoras para los que amamos a Cristo a la Virgen a la Iglesia a los sacramentos esas efervescencias y esos momentos de ebullición no pueden hacernos olvidar que incluso muchos de los jóvenes que van ahí pues llevan su vida según les parece entonces pues igual viven con sus novios con sus novias igual desaparecen de la misa igual comulgan como estén con confesión sin confesión como sea o sea que es un ambiente sumamente confuso sumamente ambiguo parece más seguro educar para ser minoría pero la clave está en esto para que ustedes por favor lo comenten a cuanto joven se encuentren con la prudencia y con la sabiduría que Dios les dé no se trata de ser minoría acomplejada no se trata de ser minoría de gueto no se trata de ser minoría fundamentalista se trata de ser minoría que se convierta en fermento y se convierta en semilla eso es lo que nos enseña el pequeño resto en la Biblia de lo que se trata es de ser semilla y de ser fermento de lo que se trata es de ser sal de la tierra y luz del mundo según la expresión inmortal de nuestro Señor Jesucristo eso es de lo que se trata sal de la tierra y luz del mundo y eso significa eso significa que entonces la gente que llega a la fe y probablemente nosotros mismos ni más faltaba vamos a necesitar unos recursos especiales cuando la televisión casi que no importa el canal que se ponga la gran mayoría en todo caso pues es la vanidad el consumismo y si no la vulgaridad la obscenidad la pornografía cuando internet se convierte en vehículo de toda clase de información y por consiguiente hay mucha cosa buena pero también hay muchísima que es pura basura cuando los medios de comunicación en general no son nuestros aliados cuando el sistema educativo no es nuestro aliado cuando el ambiente social hasta hacerse visible en las calles exalta las aberraciones el día del orgullo gay cuando se exaltan las aberraciones cuando se pone de moda el pecado cuando se aplaude lo obsceno cuando los medios de comunicación no son nuestros aliados como tiene que ser el cristiano esa es la pregunta y ahí hay unas claves unas claves que nos interesan mucho y esas son las claves que vivió el pequeño resto y esas claves las podemos agrupar en unos cuantos consejos específicos de los cuales el más importante es el primero que paso a contar la primera clave para vivir el cristianismo en en este nuevo contexto de minoría es el cristiano que no pertenezca a una comunidad viva va a desaparecer el cristiano que crea que basta la misa del domingo y que basta haber tenido una catequesis en otra época yo recibí una catequesis de primera comunión no basta el cristiano de misa dominical va a desaparecer ya está desapareciendo en muchos sitios no sobrevive únicamente va a sobrevivir el cristiano que descubra su parroquia como una comunidad viva y mucho mejor todavía si dentro de su parroquia encuentra una comunidad y esa es la importancia evangelizadora que tienen los movimientos eclesiales ¿por qué? ¿por qué sucede lo que ven nuestros ojos que prácticamente todas las vocaciones nacen de los movimientos eclesiales? porque ahí es donde está la fe porque fuera de la comunidad fuera de la pequeña comunidad y pequeña comunidad significa lugar donde me conocen y soy conocido lugar donde mi confrontación con la palabra y donde la realidad y de la acción del espíritu es sensible es palpable cristiano que no esté viviendo eso se lo traga el mundo un muchacho que está en la universidad por ejemplo y resulta que de sus compañeros sus 30 compañeros pues 15 consumen droga de manera regular 25 viven con su pareja o tienen sexo a discreción un 10% se declara homosexual hay 3 o 4 parejas de lesbianas en el salón y un par de gays que salieron del armario y ahora no hay quien los haga entrar en ese contexto del libertinaje donde lo único que importa son las próximas vacaciones y ver si hay dinero para arrendar el chalet o vuelvo al mediterráneo o a ver si me lanzo a conocer un poco de América donde las vacaciones son el ídolo donde el templo ha desaparecido y lo único que interesa es el estadio el deporte se volvió la religión de muchísima gente lo único que importa lo único que realmente importa en esta vida es que el Real Madrid logre la corona o según el lugar donde estés aquí me imagino que el Real Madrid no será el de la máxima popularidad me aterra a mí como se extiende ese culto al deporte puedes creer que en Colombia hay gente que decora su habitación especialmente jóvenes con los afiches y con los colores y con el escudo y con la bandera del Barça y digo yo pero que tiene que ver mi país con el Barça pues el Barcelona Football Club el club de fútbol del Barcelona el Barça esa es la la intención y si ganó el Barça o perdió el Barça eso es lo más importante porque porque ese es el ambiente y lo único que interesa y lo único que da estatus es que marca de ropa me pongo y que celular utilizo eso es lo único que interesa de que vacaciones puedo hablar y con quien estoy ligando con quien estoy saliendo eso es lo único que interesa tú crees que un muchacho sostenido únicamente por una misa de media hora el domingo tú crees que va a resistir esa luz de todos los días porque es todos los días y los carteles y los afiches y las vallas publicitarias no hacen sino repetirte lo mismo a menos que te pongas esta camiseta no eres no existes no cuentas no sumas a menos que tu cabello brille como el de esta modelo no sumas a menos que tengas la cintura de esta otra no sumas entonces aquí habría una cantidad que no sumamos no sumamos porque de aquí alcanzar la cintura de esa modelo yo lo veo difícil bastante difícil entonces tú crees que una jovencita que seis días a la semana está viendo muchas veces al día mientras no tengas el cabello de ella mientras no tengas el perfume de ella mientras no uses el desodorante de ella mientras no tengas la cintura de ella mientras no utilices las joyas de ella y eso es muchas veces es un bombardeo dale que dale que dale tú crees que seis días a la semana recibiendo eso y entra a clase y sus compañeros el uno promiscuo el otro gay la otra lesbiana el otro drogadicto el otro vive para el trago y a comprar y a comprar que parece que se van a acabar las tiendas a comprar no compran más porque están en paro pero una de las principales razones de salir del paro es poder comprar más me decía un amigo irlandés sabe usted que ha cambiado en Irlanda con la crisis que ahora la gente solo puede tener unas vacaciones al año es lo único que ha cambiado entonces la gente quiere que mejore la economía para qué para gastar más para comprar más para consumir más y para entretenerse más porque esa ridícula pantalla no estoy hablando del televisor de la hospedería no esa ridícula pantalla que tenemos en casa eso ya no ya no vale para nada el que no tenga plasma o el que no tenga lsd y es la competencia de las pulgadas todos son pulgadas la idea es que la cintura tiene que tener un mínimo de pulgadas y el televisor un máximo de pulgadas todos son pulgadas cinturas estrechas y televisores anchos y esa es la felicidad entonces me encontré un español que se burlaba de esta empresa de los mismos españoles la SEAT la empresa que hace automóviles aquí y me decía despreciando el propio producto español cosa con la que yo no estoy de acuerdo porque a mí me parece que cada uno tiene que amar lo suyo y mejorarlo pero para que veas hasta donde se nos entra el consumismo y me decía así con cierta ira y sabe usted padre que quiere decir SEAT y le dije pues no no sé quiere decir siempre estarás apretando tuercas entonces ya el que tiene automóvil nacional tiene poca cosa tienes que tener el BM tienes que tener el Audi tienes que tener el Mercedes si no estás en ese coche no eres nadie bueno ese alud de consumismo y de libertinaje y de hedonismo y de cinismo y todos los demás sismos tú crees que eso se resiste con una misa a la semana no aguanta el cristiano que no sea místico va a desaparecer del planeta lo anunció hace 40 o 50 años el teólogo jesuita Karl Rahner sólo el que tenga experiencia viva de un Dios vivo y el que tenga experiencia viva de la oración experiencia de fe en un Dios vivo vida de oración comunidad sin esos elementos muy difícil sobrevivir y hay otro elemento que lo está destacando cada vez más el Papa Francisco para que aprendamos a hacer pequeño resto y para que salgamos de la idea de gueto y de la idea del cristiano acomplejado escondido en la sacristía o del cristiano fundamentalista cristiano que no esté evangelizando no va a sobrevivir no va a sobrevivir porque hoy por hoy las cosas están de este tamaño que tiene que cumplirse lo que Dios le dijo a Jeremías no te vuelvas tú hacia ellos que ellos se vuelvan a ti si el mundo no está siendo convertido por los cristianos los cristianos están siendo desconvertidos por el mundo o le ganamos gente al espíritu del mundo los ganamos para Cristo o el mundo se traga a los cristianos y se los lleva a sus varios infiernos y pocilgas no hay otra alternativa entonces ¿cuáles son las cuatro claves? las cuatro claves para el pequeño resto son las siguientes para que las vivamos nosotros y para que las divulguemos primero una experiencia del Dios vivo eso es lo que han venido promulgando los cursillos de cristiandad los retiros de Emaús los seminarios de vida en el espíritu de la renovación carismática a la cual le debo yo tanto las catequesis del camino neocatecomenal los retiros de los fuelle de charité experiencia del Dios vivo mientras Cristo sea un personaje de la historia y no tienes nada con eso no se va a ninguna parte que Cristo en algún momento haya entrado victorioso en tu existencia que en algún momento tú recuerdes haber llorado de alegría porque Dios te ama que en algún momento te hayas quedado espantado y asombrado de la ternura del Señor que tú puedas sentir que su gracia es sobreabundante y que eso haya colmado de gozo tu corazón hasta hacerlo sentir la ebriedad del espíritu con todas estas metáforas estoy tratando de describir que clase de cosa es la experiencia del Dios vivo los cristianos que no tengan ese tipo de experiencia van a buscar otras embriagueces que nos dice San Pablo dice no os embriagueis con vino que lleva el libertinaje embriagados del espíritu ahí se muestra claramente que uno si tiene que embriagarse de algo y el que no conozca la embriaguez del espíritu el que no conozca el gozo de saberse amado y haya experimentado ese gozo hasta las lágrimas el que no tenga ese gozo va a buscar el porro va a buscar el botellón va a buscar la orgía va a buscar la intensidad del placer o de la locura o va a dedicarse al puenting que es el puenting pues ese es el nombre que le dan en España a eso de amarrarse una cuerda a la cintura cuerda que hay que esperar que no se rompa pero parte de la emoción es saber si se romperá o no se romperá te subes a un puente por eso lo llaman puenting y te botas y entonces tienes la experiencia de lo que vive un suicida pero se espera que la cuerda no se revienta se supone que esa cuerda está bien probada entonces la cuerda no se revienta tiene una cierta elasticidad porque si no tuviera elasticidad el tironazo en el momento en el que llegas pues te rompe cuatro vértebras entonces son cuerdas muy bien diseñadas de las cuales muy poquitas se rompen la gente a la que se le ha roto la cuerda normalmente no va a quejarse después entonces o te dedicas a la adrenalina cierto que se bota uno de un puente o te dedicas a los placeres intensos entonces droga sexo lo que sea o te desesperas y te suicidas entonces hay una epidemia de suicidio en el mundo primera característica experiencia del Dios vivo segunda vida de oración no basta con el pasado no basta con que yo me encontré con Dios no hay que tener vida de oración y para eso tercero comunidad que yo creo que el orden hay que cambiarlo mira experiencia de Dios comunidad y luego sí vida de oración ese es un orden más lógico experiencia del Dios vivo participación en una comunidad que es una comunidad una comunidad es donde me conocen y ese es uno de los problemas graves de la parroquia cristiana que en la parroquia la gente es anónima como se quejaba una vez una muchacha en mi país el que llega no estorba y el que se va no hace falta entonces mientras seamos un NN pues el que se va no hace falta nadie lo echa de menos comunidad que es comunidad es donde me echan de menos comunidad es donde me conocen comunidad es donde es posible la corrección fraterna eso es comunidad entonces miren a ver si al fin me pongo en orden experiencia del Dios vivo vida de comunidad perseverancia en la oración y evangelización entonces la genialidad yo no digo que acierten en todo porque uno que otro reparo también tengo con los movimientos eclesiales incluyendo el que fortaleció tanto mi vocación la renovación carismática yo vivo agradecido con la renovación pero yo no idolatro la renovación le tengo gran respeto y aprecio el camino neocatecumenal pero también tengo unas dos o tres observaciones que hacer que no son del caso en este momento pero cuál es la grandeza de los movimientos eclesiales que están aplicando estas cuatro cosas que son las cuatro leyes del pequeño resto experiencia viva de Dios vida de comunidad continuidad perseverancia en la oración y labor de evangelización porque si yo no estoy convirtiendo al mundo del mundo me está convirtiendo a mí así de sencillo así de sencillo y a partir de estas cuatro realidades el cristiano se forma entonces que es lo que nosotros tenemos que temer porque todos tenemos parientes jóvenes no tenemos sobrinos tenemos sobrinos nietos algunos tienen sobrinos bisnietos entonces hay gente que tiene ahí va teniendo todos sus parientes que tenemos que desear para ellos no basta con que ya hizo su primera comunión ya hizo su confirmación se va a casar por la iglesia solo sacramentos no basta para yo creer que tu sobrinita hermosa esa de cabellos rubios y que es una dulzura y es una pasada esa sobrinita tuya o sobrina nieta tuya le creeré yo que está preparada para el futuro si tiene estas cuatro cosas no son no solo sacramentos cuatro cosas cuatro experiencia del dios vivo comunidad si no hay comunidad no aguanta no aguanta el aluvión no aguanta el alud el mundo te traga vivo y especialmente los jóvenes les cuesta demasiado trabajo y hay que entenderlos que es un joven sin amigos se siente el ser más desgraciado el ser más solitario el ser más abandonado del mundo pero resulta que mis amigos pues el 60% se drogan el 40% promiscuos ya dije esos porcentajes no aguanta no resiste la persona sin comunidad no se resiste y luego como es la práctica de oración la tuya la personal la que tú haces si no hay vida de oración no hay no existe no se puede y luego a quien estás convirtiendo tú a quienes has acercado a Cristo has acercado a alguien a Cristo no pero yo conservo la fe no estás en un gueto y del gueto lo sacan a uno para el campo de concentración tristemente eso fue lo que mostró la segunda guerra mundial así que déjate de historias estos son los cuatro principios del pequeño resto y esto fue lo que vivieron los israelitas esto fue lo que vivieron sobre todo la parte de comunidad y la parte de oración porque la parte de experiencia del Dios vivo no se dio en todos y la parte de la evangelización es casi nula de eso no sabían los judíos en ese tiempo pero ellos si vivieron mucho comunidad y oración y esos los pequeñitos los marginados los chiquitos los aplastados que eran sin embargo germen de Dios esos son los que van a entender las bienaventuranzas que con el favor de Dios será nuestra próxima reflexión Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gracias